Con el Sol del Cabo, con el Sol del Cabo Y la cumple, vamos con la otra diva Sol A ver, el Sol del Cabo Abajo, abajo, abajo Arriba, 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 arriba Y esos brazos arriba, la cumple brazos arriba esa camiseta está arriba esa camiseta está arriba que vota la cubre bueno pues ya sabéis a partir de mañana Diamante el show del galo la cubre, muchas gracias muchas gracias estamos haciendo videos y a partir de mañana os volvéis ver y nos podéis ver Diamante el show del galo punto com Diamante el show del galo punto com ¿dónde? ¿dónde? ¡Fuerte! bien para que este video quede potente necesito que esto lo hagáis con mucha energía y en la cubre hay mucha energía porque os voy a hacer una pregunta ¿la cubre es el mejor lugar del mundo? bien pero esos brazos arriba y con un poquito más de energía repetimos 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 ¿la cubre es el mejor lugar del mundo? ¡sí! bien pues ese va en la mano y con esa energía cantando vosotros solos un, dos, tres y bate bate bate, 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 bate bate, bate, bate bate, 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 bate Diamante el sol, el calvo, un gogo Diamante el sol, el calvo, un gogo ¡Fuerte! Diamante el sol, el calvo, un gogo Muy bien, vosotros lo miréis Y ahora vosotros solos, con energía, porque ¿La CUP es el mejor lugar del mundo? ¡Sí! Un, dos, tres, y ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver esa palma hacia arriba Oye, de verdad Hay a lo mejor persona que tenga un bolso de coronado Porque tiene que entrar en el camión Y dale el coche A ver esa palma hacia arriba Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado Quiero tener tu presencia Hay que tomarse en el serio Quiero tener tu presencia Y va a ganar tu palabra Quiero tener tu presencia Busquemos remeros Vamos a hacer el camino Quiero tener tu presencia Con afición y con labor Quiero tener tu presencia Sin pensar bien pior Quiero tener tu presencia Y vengan a su destino Quiero tener tu presencia En tu mar Quiero tener tu presencia Quitarme los coches poco a poco Quitarme los coches Quitarme los coches